Define el éxito con tus propias palabras. Para que puedas alcanzar el éxito de acuerdo a tu definición, necesitas disciplina. Este es el episodio número 93 y en este episodio voy a hablarles acerca de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es cuando el hombre hace lo que sabe que tiene que hacer, tenga ganas o no. Eso nos diferencia a nosotros de cuando somos más jóvenes y cuando somos adultos, de cuando somos hombres y de cuando somos muchachos. Todos hemos pasado por esa etapa donde nos falta la disciplina, donde somos fáciles de distraer, donde somos más emocionales. Pero a medida que nosotros vamos desarrollando nuestro potencial, nosotros vamos conquistando a nuestra persona y al mismo tiempo la vamos construyendo. Por eso es que es tan importante la disciplina en la vida del hombre. Porque la disciplina permite desarrollar el carácter, permite desarrollar el potencial, pero también permite que el hombre construya lo que quiere para su vida. Lo que sea que ustedes quieran para su vida. Ustedes necesitan ser disciplinados. Sin disciplina no hay objetivos, no hay resultados. Todas las personas famosas, piensa en cualquier famoso, de cualquier área de la sociedad. Esa persona tiene disciplina. Tenga que pagar para que le enseñen a gobernar esa disciplina, tenga que hacerlo él por su propia cuenta. Todas las personas que alcanzan el éxito, que son famosas, que son acaudaladas, la mayoría tienen disciplina. La disciplina es lo que nos ayuda a construirnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos disciplina. Disciplina es hacer las cosas, tengamos ganas o no. Y la mayoría de los que ven mi podcast saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y yo les he enseñado a ustedes en otros episodios de podcast que nadie viene a salvarles, nadie tiene por qué ayudarles. Y si alguna persona les ayuda, ustedes reciben la ayuda y siguen trabajando en ustedes. Es importante que ustedes desarrollen disciplina en todas las áreas de su vida. En la forma en que se alimentan, en la forma o en hacer ejercicio, en la forma en que ustedes descansan, en la forma en que ustedes piensan. Ustedes tienen que revisar lo que hay en su mente, porque un pensamiento produce una emoción y usualmente nosotros respondemos a esa emoción con una acción. Y una acción se convierte en un hábito y un hábito dice quiénes somos nosotros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar en lo que nosotros queremos, cuando nosotros comenzamos a imaginar, a ponderar, a meditar en lo que nosotros queremos construir, de esa forma es que nosotros vamos a comenzar a tomar acción para poder alcanzar las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. Si nosotros no somos disciplinados y nos colocamos una tarea y fácilmente la abandonamos, que todos hemos pasado por esa etapa, especialmente en nuestros primeros años, en la adolescencia o en los 20, nosotros después vamos a lamentar no haber terminado eso. Y les coloco un ejemplo personal. Yo no terminé inglés cuando yo estaba en Venezuela. Y hoy en día puedo conversar, pero no tengo fluidez. Debo seguir trabajando para tener fluidez. Eso es algo que yo lamento, pero por lo menos puedo mantener una conversación y entiendo perfectamente inglés. Pero hay otras cosas peores que si nosotros no hacemos, lo vamos a lamentar más adelante. Eso lo voy a dejar para el final. Porque eso es terrible. Nosotros conocemos muchas historias de hombres que han venido a Estados Unidos y han logrado el sueño o sus sueños aquí. Porque este es un país de oportunidades. Nosotros conocemos personas que se vinieron a este país sin nada. Yo fui uno que me vine sin nada. Pero este es el país que tiene las oportunidades. Entonces, si nosotros no logramos tener disciplina, desarrollar disciplina, hacer las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, tengamos ganas o no, no vamos a obtener nada en la vida. Los japoneses dicen que los que tienen disciplina le ganan a los que tienen el conocimiento, pero no tienen la disciplina. Porque la disciplina es la consistencia. Todos hemos escuchado la carrera de la tortuga y la liebre. Creo que es la liebre en español. La tortuga gana la carrera y la pueden buscar en YouTube. ¿Por qué gana la carrera? Porque tuvo disciplina. Fue más lenta, pero ganó la carrera. ¿Por qué? Porque la liebre, creo que se dice liebre, la liebre es fácil de distraer. Y muchos en este mundo nos distraemos fácilmente. Todos hemos pasado por allí. Lo importante es que nosotros reconozcamos dónde nos encontramos en la vida, cuánto tiempo hemos perdido y que nosotros tengamos un sentido de urgencia, especialmente en los años 30, de que ustedes tienen que construir. Lo que ustedes quieren para la edad madura y para la tercera edad. A nosotros nos programaron o nos aconsejaron de una mala forma por dos escenarios. O las élites y el sistema caído en el que vivimos, en esta matrix en la que vivimos, nos manipuló, programó a través de los tentáculos de la madre, de la matrix, perdón, para que nosotros fuéramos detrás de mujeres. O el otro escenario es que nosotros, como generamos tantas semillas a diario, nosotros vemos a una mujer y queremos interactuar con ella porque queremos intimidad. Esos son los dos escenarios. Esos dos escenarios no funcionan. La fórmula es nosotros desarrollar nuestro potencial, nosotros construir, hacernos de los recursos, desarrollar carácter, porque es bueno para nosotros y como adicional nos hace atractivos. Muchachos, ustedes tienen que desarrollar una mente de abundancia, no solamente con las mujeres, sino en todo en la vida. Ustedes tienen que comenzar a pensar, creer que este mundo es abundante y que ustedes pueden construir todo lo que ustedes quieran, lo que ustedes hayan definido de éxito, como les dije al principio, y de que ustedes lo pueden alcanzar, de que ustedes lo van a poder construir y después disfrutar. Y créanme que hay muchas mujeres en el mundo, preciosas, hermosas y hasta vírgenes. Lo que no hay mucho en el mundo son hombres que tengan su vida en orden. Y recuerden que yo les he dicho que la vida del hombre es un maratón. Nosotros tenemos el tiempo a nuestro favor. Nosotros con el tiempo nos volvemos mejor, pero tenemos que tomar acción, pero tenemos que ser disciplinados, pero tenemos que decirle no a otras personas y no a nosotros mismos. Tenemos que decirle no al mundo. Tenemos que cortar con la distracción y disciplinarnos y construir lo que nosotros queremos construir. Para que entonces así nosotros lleguemos a la edad madura y a la tercera edad sin necesidad de cambiar tiempo por dinero. Por ejemplo, hay un actor de Hollywood que yo admiro mucho en las películas y después lo seguí en Instagram y me di cuenta que él es 100% keto. Se llama Mark Wahlberg y ahora me di cuenta porque lo sigo en Instagram que él tiene un club que se llama el club de las 4 de la mañana. Se levantan a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y él postea eso en internet y tiene un cuerpo de un hombre de 20, de 30 años. ¿Pero por qué? Porque se alimenta bien y porque hace ejercicio, porque es disciplinado. Y nosotros los hombres tenemos que ser disciplinados, como les dije, finanzas, alimentación, descanso, disfrute, en todo, en todo tenemos que ser disciplinados. Nosotros los hombres somos una administración andando. Por eso yo les digo a ustedes, después que ustedes desarrollan su potencial 5, 10, 15, 20 años, ¿por qué lo van a compartir por desesperados, por falta de información o por verse mal a ustedes mismos con una mujer dañada que les va a traer caos y problemas a su vida? No tiene sentido trabajar todo este tiempo y no valorarlo y compartirlo con una persona o darle entrada a nuestra vida a una persona que en vez de disfrutar de traer paz y alegría lo que trae es problemas, toxicidad y drama. No tiene sentido. Cuando nosotros construimos, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros desarrollamos disciplina, nosotros lo que obtengamos lo vamos a apreciar más. Las cosas que nosotros no nos esforzamos, no trabajamos mucho, lo que sea, bienes, dinero y hasta mujeres, no le damos el mismo aprecio, no le damos el mismo valor. Nosotros con el tiempo nos volvemos mejores. Nosotros con el tiempo nos volvemos como el vino, muchachos. Hay muchísimas historias de superación, pero en este caso yo utilizo historias de personas que yo admiro, que a mí me llaman la atención. Otra historia es la historia de Ronaldinho. Como Ronaldinho, me gustaba mucho cómo jugaba, todavía juega y tiene ese estilo de finta, como Michael Jordan en el básquet, pero él no tuvo disciplina, no desarrolló carácter para él controlar su disfrute, su sexualidad y el licor y quizás hasta drogas. Entonces, él perdió gran parte de su carrera por no tener disciplina en esa área. Y yo recuerdo que a él, cuando jugaba con el Barcelona, una vez jugando en el estadio del Real Madrid, la gente de Madrid se levantó y lo aplaudió por el excelente desempeño que ese hombre tuvo y no pudo lograr más cosas porque no tenía disciplina en el área del disfrute. Pero ahora les cuento otro caso de una persona que sí tuvo disciplina en el fútbol, que me di cuenta que cuando ganó Argentina, el muchacho Di María sufrió una lesión en una de las últimas copas que fue de las finales que fue Argentina y por una lesión, por algo fuera de su voluntad, por un accidente que sucede de manera súbita e imprevista. Él no pudo jugar. Imaginen la frustración que pudo pasar él en esos últimos juegos que no jugó o en ese último juego. ¿Y qué hizo él? Se rindió. Él siguió jugando y pasaron 10 o 14 años. No sé las cifras exactas, pero creo que fue más de una década. Y él no solamente jugó la final, sino que él se ganó la copa. Yo sé que Messi también se merecía o trabajó bastante para obtener, porque no nos merecemos nada, para obtener la copa. Pero el caso de este muchacho es diferente porque se lesionó. Es algo que se sale de su voluntad. ¿Y qué hizo él? Siguió siendo disciplinado. Siguió haciendo lo que él sabe que tiene que hacer, tenga ganas o no. Y ese fue el premio que se llevó él. Todos los hombres, todos los seres humanos tenemos potencial, pero muchos se ven mal a sí mismos o muchos simplemente recibieron creencias limitantes o tuvieron malas infancias, traumas familiares, problemas o quizás divorcios. Y eso lo tienen en su mente y no han podido controlarlo y por eso no han podido avanzar más. Y por eso yo les he recomendado el libro de Psicosibernética, porque en ese libro dicen que nosotros tenemos cicatrices y que tenemos que sanar esas cicatrices para podernos ver bien a nosotros mismos. Y que cuando nosotros nos vemos bien a nosotros mismos, nosotros comenzamos a tener un buen desempeño. Comenzamos a ir detrás de las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. Y la vida del hombre se construye con disciplina y atravesando el dolor. Hay unas personas que me escriben en la cuenta comentarios y me dicen la frase favorita. No es fácil, es muy difícil. Ellos están limitados en su mente. Nada es fácil en la vida, muchachos. No vuelvan a decir esa oración, porque nada es fácil en la vida. Todos tenemos que trabajar por las cosas que nosotros queremos. Si la vida fuese fácil, no existirá la pobreza, todos fuéramos exitosos. Pero resulta de que no es así. Nosotros tenemos que trabajar por las cosas que nosotros queremos en nuestra vida. Nosotros no nos merecemos las cosas. Eso es un mundo delirante. Ese es el mundo de las mujeres, que ellas creen que se merecen las cosas. Lo que nosotros queramos en la vida, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que construir, tenemos que atravesar el dolor. Y para eso necesitamos disciplina. ¿A cuántos compañeros nosotros del high school o del liceo vimos nosotros que eran excelentes en el sistema de educación, que es un scam, que es un tentáculo de la matrix? Y después en la vida no logró avanzar o no avanzó tanto, no alcanzó el éxito. Y cualquiera que no prestaba atención, que pasó casi que con la peor nota, tiene una vida exitosa. ¿Por qué? Porque desarrollan disciplina. Porque el sistema de educación también afecta a muchas personas. Lo que sea que ustedes quieren en la vida, ustedes tienen que ser disciplinados. Ustedes no tienen que ser una mente brillante. Ustedes no tienen que ser Einstein. Ustedes no tienen que ser Steve Jobs. Las personas que yo más admiro acá en Estados Unidos han pasado una vida de mierda. Han atravesado el dolor. Y de esa forma, ellos han desarrollado su carácter. Y con ese carácter han construido lo que ellos quieren para sus vidas. Joe Rogan, el mejor podcaster, Dave Hoggins, tenía una vida de infierno. Tenía dos vidas. Una vida pública y una vida privada estaba en su casa porque su papá era un infierno, era un tirano. Y venció todos los límites de actividad física de los SEALs. La gente de los SEALs y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lo odian a él. Porque es el hombre con más resistencia, con más fuerza, que logró demostrar que tenemos esa fuerza, o que por lo menos algunos de los hombres la tienen, y por eso lo odian. Mi podcast, muchachos, está hecho para que ustedes no le lleven las mujeres la vida a una corte y les destruyan la vida por dos décadas en una corte familiar. Yo con mi podcast les quiero ayudar a ustedes. Cosas que yo viví, cosas que yo leí, cosas que vi en vida de otras personas. Yo estoy aquí compartiendo mi propia experiencia porque yo soy mejor que ustedes no, sino porque yo quiero ayudar a la mayor cantidad de hombres, a que ellos puedan desarrollar su potencial, a que ellos puedan avanzar en la vida y puedan evitar a las mujeres dañadas. Y no que pasen y se lleven el castigo ellos y sus hijos y que ellos sean un cajero automático por dos décadas. Para eso es que necesitan disciplina. Escuchar cada uno de mis episodios de podcast y lo que ustedes consideren de acuerdo a su background, utilizarlo, tomar acción, disciplinarse y vivir con los resultados. Ya muchos están recibiendo resultados, muchos han tenido mentorías conmigo y muchos me dejan comentarios de que ellos están entendiendo la información. Me escriben mucho por Instagram diciéndome que están despertando. Esta información que yo estoy compartiendo literalmente salva vidas de hombres. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que disciplinarse con esta información. Ustedes tienen que tomar acción. Ustedes tienen que practicar esta información para que ustedes puedan obtener resultados. Que no es 100% cierta o que le funciona a cada uno de ustedes, pero más del 50% le funcionan las relaciones. Más del 50%. El resto, colóquenlo ustedes con su personalidad. De acuerdo a su carácter, experiencia y temperamento. Pero para eso necesitan disciplina. Si ustedes escuchan este podcast a la edad que lo escuchen, es un mensaje de alerta a que tienes que comenzar a construir tu vida. Porque es buena para ti, no porque vas a ser atractivo, no para atraer mujeres, no. Porque es bueno para ti y para tu edad madura y tercera edad. Y si hay personas que me escuchan que son mayores que yo, que están en sus 40 o en sus 50, ustedes también pueden cambiar su vida. Si ustedes aprenden a cortar con la distracción y ustedes dedican 5 o 10 años, de los 40 a los 45, de los 40 a los 50, ustedes pueden construir una vida para su tercera edad y van a poder disfrutar y descansar en esa tercera edad y no cambiar tiempo por dinero. Porque yo siempre les he dicho a ustedes que nosotros tenemos que buscar la libertad financiera. Porque cuando tenemos libertad financiera, somos libres de tiempo. Entonces vamos a poder disfrutar mejor la vida y de hecho vamos a poder ayudar a otros a salir de donde ellos están. Y eso es una buena obra. Eso es un propósito muy bueno por el cual vivir. Pero además, cuando ustedes son libres financieramente, ustedes tienen autonomía. Ustedes pueden decir lo que les dé la gana. Y actualmente estamos viviendo prácticamente la imposición de una agenda, 20-30, donde estamos en medio de una revolución y la gente no lo sabe. Y cuando entramos a las redes sociales y a los canales de noticia, por cualquier medio que nosotros veamos la noticia, prácticamente lo que estamos viendo es por dónde vienen, cuán cerca están, cuánto ha avanzado. Porque nos están imponiendo esta nueva normalidad. Entonces nosotros tenemos que tener una voz autónoma para poder decir la verdad en este tiempo donde nosotros decimos la verdad y se señala como crimen de odio, como resentimiento y como una ofensa. Y cuando tú tienes autonomía y puedes hablar, por eso yo escogí podcast, porque está descentralizado, tengo que cuidarme por YouTube para poder ayudar a otros, para poder tener voz en medio de estas tinieblas que nosotros estamos viviendo, donde llaman a lo bueno malo y a lo malo para eso también necesitamos libertad financiera, para eso también necesitamos disciplina, para eso necesitamos disciplinar nuestra mente, porque estamos siendo bombardeados con esta información LGBT en un 90% la mayoría de las compañías del mundo tienen publicidad y han conspirado, han participado en toda esta programación de la nueva normalidad en medio de esta generación idiota, como dice Agustín Laje, que estamos viviendo, que escribió un libro de eso. Y nosotros tenemos que defendernos, nosotros tenemos que defender a nuestra familia, nosotros tenemos que defender nuestra cultura, nuestro país. ¿Cómo? Con nuestro poder de hablar, de expresarnos. Porque eso es algo que nosotros los seres humanos tenemos y nadie nos puede quitar. Nunca las personas buenas en la historia han censurado, muchachos. Ustedes tienen que desarrollar disciplina, porque con la disciplina van a poder obtener el éxito como sea que ustedes lo hayan descifrado, como sea que ustedes lo hayan desarrollado, definido. Y lo mejor y peor de la disciplina es que si ustedes no gobiernan, no desarrollan disciplina a temprana edad, cuando ustedes lleguen a la tercera edad van a pasar dos cosas horrendas. La primera, todos estamos envejeciendo, a todos se nos van a ir las fuerzas, a todos se nos van a ir las habilidades cognitivas o van a disminuir. Entonces va a ser muy penoso, vergonzoso y va a causar muchas emociones malas en un hombre que tenga que ir a trabajar, a cambiar tiempo por dinero a esa edad. Y también viene algo muy malo a la vida de todos esos hombres que no gobernaron, perdón, que no desarrollaron disciplina. Y es que ellos van a estar arrepentidos de no haber tomado las oportunidades cuando las debieron tomar o de no haber desarrollado disciplina cuando debieron desarrollarla. Por eso, a la edad que tengas, que estés escuchando este podcast sobre disciplina, comienza temprano, inmediatamente comienza a hacer un plan. ¿Qué quieres para este año 2023? ¿Qué quieres a tres años? ¿Qué quieres a cinco años? Y corta la distracción y ponte a trabajar. Y constantemente tienes que estar auto evaluándote. Tienes que tener una pizarra donde tengas tus pendientes. Tienes que tener una agenda en la sala o en la mesita de noche de tu cama, de tu cuarto. Tienes que usar el blog de notas. Puedes tener una agenda en el carro para que cuando vengan las ideas y los pendientes, tú inmediatamente los registres y así puedas ver que vas avanzando. Y cuando venga un día malo, y todos tenemos días malos, no te dejes destruir, no le des tanto poder a algo malo que te sucedió y puedas ver cuánto has avanzado, pero porque lo has registrado. Por eso es que tenemos tantos libros antiguos porque esas personas escribieron las cosas. Escribir las cosas es muy importante porque te permite ver lo que tú estás haciendo. Y si tú no ves lo que tú estás haciendo, tus pendientes, cuánto has avanzado, no lo vas a poder administrar, no lo vas a poder controlar. Así que muchachos, este fue el episodio número 93, episodio de la disciplina. Espero que les guste. Si les gusta, déjenme sus comentarios y sus likes y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.